Estamos inspeccionando todas las plantas procesadoras de agua de la provincia de Santiago de Rodríguez en lo que es para garantizar un producto de calidad, para que la población consuma un producto de calidad y nosotros somos los garantes como Ministerio de Salud Pública precisamente de que la gente consuma agua de calidad en la provincia de Santiago de Rodríguez y hemos estado en todo este proceso de inspección minuciosa, exhaustiva de todas las plantas procesadoras de agua, las condiciones, el procesamiento, los equipos, las condiciones ambientales las condiciones de higiene y de salubridad y ese es el objetivo, gracias a Dios ¿Qué es todo el que vende más agua, que tiene más calidad? No, es especial, es a 10 pesos, imagínese ¿A 10 pesos? Claro, los marches los viernes Ok, y la calidad, ¿cómo usted la siente? Yo la siento buena De buena No, 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 no. Gracias con la información No, no. Gracias.